Puedo escucharte pero no lo haré. Algunos buscan problemas mientras que otros no. Hay mil razones por las que debería seguir con mi día. E ignora tus susurros que desearía que se fueran. Wow. No eres una voz, solo eres un zumbido en mi oído. Y si te escucho, lo que no hago, me hablan porque temo. Todos los que he amado están aquí dentro de estas paredes. Lo siento, sirena secreta, pero estoy bloqueando tus llamadas. Lo siento, sirena secreta, pero estoy bloqueando tus llamadas. Tengo miedo de lo que arriesgo si te sigo. Hacia lo desconocido. ¿Qué quieres? ¿Por qué me has estado manteniendo despierto? ¿Estás aquí para distraerme y cometer un gran error? ¿O eres alguien por ahí que es un poco como yo? ¿Quién sabe en el fondo que no estoy donde debería estar? Cada día es un poco más difícil cuando siento que mi poder crece. ¿No sabes que hay una parte de mí que anhela ir hacia lo desconocido? ¿Estás ahí fuera? ¿Me conoces? ¿Puedes sentirme? ¿Puedes sentirme? ¿Puedes sentirme? ¿Usted me puede mostrar? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? No me dejes solo. ¿Cómo te sigo? ¿Cómo te sigo? ¿Hacia lo desconocido?